Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Spanish with Antonio. ¿Queréis saber dónde se suelen ir los españoles de vacaciones? ¿Cuáles son los destinos preferidos de los españoles? ¿Queréis saber mis recomendaciones para iros de vacaciones a España ahora en verano? Bueno, si os interesa esto, quedaos viendo este vídeo. En general, y a diferencia quizás de otros países y de otras nacionalidades, los españoles, aunque a nosotros nos gusta también irnos fuera y viajamos mucho a otros países y ciudades, también es verdad que nos quedamos mucho en nuestro país. España es un país muy bonito con una oferta turística increíble. Entonces he estado investigando y cambia en función del año, pero alrededor de un 35-40% de los españoles cuando viaja, cuando se va de vacaciones, por ejemplo en verano y sobre todo en verano, pues se queda en España, es decir, hace turismo nacional. Así que os voy a comentar un poquito cuáles son los destinos turísticos nacionales españoles, donde los españoles más van. Como vais a poder observar, estos destinos son eminentemente costeros, es decir, se encuentran en las costas. ¿Por qué? Porque la época más típica para cogerse las vacaciones para los españoles es en verano. Así que evidentemente, como les pasa a otras nacionalidades, nosotros también buscamos la playa, la tranquilidad, la desconexión. Así que comienzo a enumerar los 10 destinos turísticos nacionales preferidos por los españoles. En primer lugar está Tenerife, ¿vale? Tenerife en las Islas Canarias. Yo la verdad es que he estado y es impresionante y os lo recomiendo. Después tenemos a Benidorm, que está en Alicante y este es un destino súper típico para el turismo internacional. De hecho, la verdad es que Benidorm casi que no parece español, porque hay muchísimo turismo internacional, pero sigue siendo también un destino muy, muy deseado por los españoles. Tenemos también Mallorca, en las Islas Baleares. También en las Islas Baleares tenemos a Menorca, tanto en Mallorca como en Menorca, en general en las Islas Baleares. También en Ibiza, que es otro de los destinos. Es decir, estas tres islas tenéis lo que se apoda aquí el Caribe español. La verdad es que son playas espectaculares, con un paisaje súper súper chulo, súper bonito. Así que también os recomiendo ir. Bajando a Andalucía tenemos dos destinos andaluces para verano preferentes, aunque hay muchos más, que son roquetas de mar en Almería. La costa de Almería es muy chula porque está justo al lado de un desierto, del desierto de tabernas. De modo que no vais a encontrar playas típicas, sino que son playas con acantilados, que justo detrás tienen montañas desérticas prácticamente. Así que es un paisaje un poco marciano. Está muy chulo. Yo os lo recomiendo. También en Andalucía está Chiclana de la Frontera y, en general, Cádiz. Chiclana es una de las ciudades o de los pueblos más turísticos, más visitados. Las playas de Cádiz, para mí, son de las mejores de España. Son playas muy, muy diferentes a las que encontráis, por ejemplo, en Almería. Son playas muy grandes, con arena muy finita, muy blanca y también bastante viento. Eso hay que decirlo. Y, por supuesto, antes he mencionado a Tenerife, que están las Islas Canarias, pero otras islas de las Islas Canarias son súper populares, como es el caso de Gran Canaria y también de Fuerteventura. Son destinos muy típicos entre los españoles. Ahora, está la pregunta. ¿Os recomiendo todos estos destinos? Por supuesto que os los recomiendo. Pero también es verdad que son los destinos quizás más típicos, más conocidos también, más populares y, por lo tanto, va a haber bastante gente. Así que lo que vengo a hacer aquí es proponeros otros destinos que son también ideales y que se salen un poco de lo común de la norma. Antes de daros algunas recomendaciones sobre destinos en concreto, quiero daros unas recomendaciones generales si venís a visitar España en verano. Bien, la primera recomendación es que tengáis en cuenta que España es un país en el que, por lo general, hace calor en casi todo el país. No en todo el país, pero en casi todo. Y, por lo tanto, tenéis que saber que hay ciertas zonas, especialmente el interior de España, zonas del interior, donde va a hacer muchísima calor. Por tanto, así de primeras no os recomiendo viajar, por ejemplo, a Sevilla, Córdoba, Toledo, o Zaragoza, en verano, porque os vais a encontrar con temperaturas que rondan los 40, 35, 40 grados, o incluso más. Por lo tanto, es un calor muy asfixiante que a veces no permite disfrutar del turismo. Aún así, no quiero no recomendar estas ciudades o estas zonas porque son maravillosas. Si vais a visitarlo, eso sí, tenéis que tomar ciertas precauciones, tenéis que saber que durante las horas más centrales del día va a hacer muchísimo calor, de modo que tenéis que evitar las actividades al aire libre y, sobre todo, bajo el sol. Por lo tanto, por ejemplo, si estáis visitando Zaragoza o Salamanca, pues yo recomiendo visitar museos, visitar monumentos, es decir, estar bastante en el interior de los sitios, porque pasear por alguna de estas ciudades a las 2 de la tarde, a las 4 y a las 7 es un poco infernal. Y, por supuesto, hidrataos mucho y también mucha protección solar. Yo me quemo y soy moreno, así que si vosotros sois más blanquitos, pues también os vais a quemar. Es normal. Y bueno, dicho esto, aquí vienen mis recomendaciones personales para este verano, para cualquier verano en España. La primera recomendación ya la he mencionado un poquito, que es la costa de Cádiz y especialmente la costa de Huelva, las playas de Huelva. ¿Por qué os recomiendo esta zona? Porque, sobre todo Huelva, son playas prácticamente vírgenes. Es decir, son playas que no son muy turísticas, son turísticas pero no tanto como, por ejemplo, las playas de Málaga, que son muchísimo más turísticas. Son playas con poca gente, muy tranquilas, preciosas y hay kilómetros y kilómetros de playa. En Cádiz os recomiendo especialmente Zahara de los Atunes, que es un pueblo súper, súper mono. Y luego en Huelva, pues la verdad es que os recomiendo toda Huelva, pero destinos famosos son, por ejemplo, Isla Cristina o también Matalascañas, que están justo al lado del Parque Natural de Doñana. Así que podéis matar dos pájaros de un tiro, es decir, podéis aprovechar para hacer dos cosas, ver las playas y también podéis ver el Parque Natural, que es impresionante. Saliendo de Andalucía y yéndonos totalmente al norte de España, también es un destino fabuloso el Valle de Arán, que es un valle, es una zona que está en los Pirineos, en la parte de los Pirineos españoles y si os gusta el montañismo, el senderismo y todas las actividades en la naturaleza, este puede ser un muy buen destino. La temperatura no va a ser tan cálida, no va a ser tanto calor, porque estáis en montaña y rodeados de vegetación y de naturaleza, así que podéis hacer un montón de actividades y los paisajes son espectaculares. También os recomiendo otra parte del norte, os voy a recomendar mucho el norte de España, porque creo que es un gran desconocido para el turismo internacional, pero Galicia es mi otra recomendación. En general toda Galicia, porque me parece que es... No sé, paisajísticamente es posiblemente la región más bonita de España, a mi parecer. Tenéis una costa súper, súper diferente. Tenéis partes de playa, pero también tenéis partes de una costa muy escarpada, con muchos acantilados y los paisajes son espectaculares. Tenéis bosque y playa al lado, juntitos. Así que os lo recomiendo. Os recomiendo cogeros un coche, alquilaros un coche y viajar por las rías altas, rías baixas y toda la costa e interior, incluso de Galicia. Otra recomendación, sigue estando en el norte de España, es hacer una parte, no todo, pero una parte del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino de peregrinación que termina en Santiago de Compostela, donde supuestamente están los restos del apóstol Santiago, según el cristianismo. Y este Camino de Santiago es una ruta de peregrinación súper popular en toda Europa, no solo en España. ¿Qué pasa? Que el camino realmente empieza desde muchísimos sitios. Puedes empezarlo desde Málaga, si quieres, desde Francia y desde Alemania, si quieres. Entonces, mi recomendación es hacer una parte, un trocito del Camino de Santiago. Podéis empezar en País Vasco, en Cantabria, en Asturias o en la misma Galicia. Y quizás hacer dos semanas de Camino de Santiago, andando, viendo el paisaje, probando gastronomía típica, etc. Y finalmente llegar a Santiago, que es una ciudad súper, súper bonita. Y finalmente, mi otra recomendación no está en el Norte Norte, sino que está en el Levante. Es decir, en la parte de Cataluña, Comunidad Valenciana, y es la Costa Brava. La Costa Brava es la costa de la provincia de Gerona, que está en Cataluña. Y esta costa es súper similar a la que vais a encontrar en las Islas Baleares. Es una costa muy tropical, pero no es tan turística como las Islas Baleares. Por supuesto, es turística, pero no tanto, y las playas son espectaculares. Y además, hay muchos pueblos súper bonitos, y podéis ver también un poco la cultura catalana, en este caso, y el fenómeno de bilingüismo que hay entre el catalán y el español en esa zona. Bueno, estas son algunas recomendaciones que os quería hacer, porque, bueno, muchos de mis alumnos están planeando vacaciones en España. Sé que muchos de vosotros estaréis planeando vacaciones en España. Y me gustaría que salierais un poco de lo común y dejarais de visitar Málaga, que es mi ciudad, que por supuesto la recomiendo, pero es un destino muy trípico. Mientras que también hay otras partes de España que son increíbles y que tenéis que visitar. Así que, bueno, si queréis tomar en cuenta mis recomendaciones, ahí os las dejo. Eso es todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, si os ha gustado, pues demostrármelo. Dadle a like. No os olvidéis de suscribiros al canal, de activar las notificaciones. Y os recuerdo, como siempre, que si queréis tener acceso a más contenido, aparte de los vídeos de YouTube, aparte de las publicaciones de Instagram, el podcast, etc., podéis haceros miembros del club privado de Spanish Swiss Antonio en mi Patreon. Os voy a dejar el link abajo, en la descripción. Y si queréis haceros miembros del Patreon, pues bienvenidos sois. Gracias por ver este vídeo y nosotros nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao!